Por cierto, Paco, ¿has visto lo de Asensio? Sí, ¿no? ¿La oferta del Barça? No, no, que ha hablado. Le han preguntado, ¿jugarías en el Barça? Y si ahora mismo no te puedo dar la respuesta. Bueno, ahí a veces Ciro se mete con mi jefe, pero eso lo dijo mi jefe hace una semanita y pico, y esta semana mucha gente ha tenido que mamar. Hombre, ya, ya, pero que te digo, que al César López del César, ¿sabes, no? O sea, Stephen Curry, cuando tira triples de 11 metros, mete algunos, pero otros no. Entonces, pues bueno. Yo te digo que, bueno, que Asensio, pues que se vaya. ¿Quiere cobrar? Paco, no lo he pensado, no lo he valorado. Ahora mismo no te puedo dar la respuesta, pero tío, si estás en el Real Madrid, por mucho que acabes contrato, sé un poquito claro y conciso y di, no, yo nunca iría al Barça. Luego, en verano, vete si te salen los huevos, pero ahora mismo, ¿qué vas a conseguir con eso? Si ya la gente le tenía un poco de tiria... Que te pinta el Bernabéu cada vez que aparezca. Claro. Que te pinta el Bernabéu cada vez que aparezca y te cargas de argumentos para fichar por el Barça. Dice, es que aquí no me quieren. Bueno, no creo que sea tan retorcido todo, no creo. Bueno, su agente se llama Jorge Méndez, puede ser cualquier... todo lo retorcido que tú quieras. Eso sí es verdad. Tú lo has disfrutado. Al final. Escúchalo, es peor. Pero estaría bien que lo escuchásemos los tres a la vez. A ver cómo puedo hacer aquí para... ¿Lo veis, no? Eh... Pues sinceramente no lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? Venga, hombre. Como el Barça salen... Han salido muchos otros clubes... Ya, pero no todos son... Es decir, una cosa es el Barça y otra cosa es el resto. Si el Barça llama a un jugador del Madrid, ahí sí que tenemos noticia. Sí, pero es que realmente yo estoy centrado en lo que estoy, que es el presente, el ahora, el darlo todo ahora con la selección, y cuando esté en mi club, pues darlo todo con mi club. ¿Tú eso lo descartas? O... Es que ni lo he pensado. Ni lo he valorado, ni lo he pensado. Son cosas que salen, al final... Tío, tío. Hoy te habrán vuelto... Hoy los amigos te habrán vuelto loco. Sí, sí. Esta mañana, vamos, tenía 200 mensajes, pero... ¿Y qué les dices a los amigos? Pues que estoy en un mundo donde hay muchos rumores, hay muchas especulaciones, hay muchas cosas que todos sabemos, entonces... Es normal, yo... Es que es normal. En siete meses quedo... Bueno, a partir de enero, como dices tú, puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchísimos clubes y saldrán más, seguramente. No creo. En ese círculo, en ese ceco que siempre, cada día, van a haber noticias y eso yo no lo puedo controlar. Pero tú no eres de los que dices yo, nunca jugaría en el Barça. No lo he pensado ni lo he valorado. De verdad. Y ahora no te puedo dar una respuesta. Gracias, Visechi. En fin, 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 en fin. Yo creo que no ha estado ahí listo. Este chico va a acabar muy mal en el Madrid, ¿eh? Yo creo que no ha estado listo porque teniendo en cuenta que ya hay una parte de la afición que no lo quiere bien, tienes ahí una oportunidad de decir... Aunque después sea lo contrario, ¿no? Apenas son profesionales, ¿no? Pero, Siro, que hay que ser un poco más listo. ¿Tú crees que el Madrid, por mucho que marque 20 goles este año, ¿le van a renovar? Bueno, pues a lo mejor sí. Oye, renovaron a Lucas Barça cuando parecía que no se iba a renovar, ¿no? Sí, pero no dijo que no sabe si... Ya, ya, claro. Por eso digo que esto no le ayuda. No le ayuda porque... Porque habrá una parte de afición que ya tenía en contra y que va a tenerla otra vez. Entonces, eso yo creo que no es bueno. No es bueno. Cuando además es que yo creo que no hay ninguna posibilidad... La gente no le va a perdonar esto. No, seguramente que no. La gente no le va a perdonar esto. Cuando además no hay ninguna posibilidad de ir. Claro. Cuando además no hay ninguna posibilidad de que él vaya al Barça, yo creo. O sea, yo creo que... Pero que te digo, que lo puede hacer por joder la puerta, seguro. Que lo puede hacer por joder, que al final Asensio no ha dejado de convertirse en un trofeo de caza para la puerta. Y es un trofeo de caza. Pero escúchame, pero con la cantidad de jugadores que tiene en banda el Barcelona va a ponerse a pinchar Asensio. Que se la pela, que se la pela, que se la pela. Ciro, pero con mayor motivo para descartarlo. O sea, si tú eres Asensio... Por eso digo, por eso digo, que yo creo que es un globo sonda. No, no, pero me refiero... Si tú sabes que no vas a jugar ahí... Claro. Porque no... Pues di, no, ni de coña. Aunque en tu cabeza digas, pues mira, igual no es mala opción. Pero si eres jugador del Madrid, ahí pensó como jugador libre ya. Y todavía no estás libre, hermanito. Te quedan un par de... Un par de meses. Yo es que con Asensio, bueno, no voy a hablar. No, no te caes bien, ya lo veo. A mí me gusta como un jugador, me parece un gran futbolista. Ah, qué bueno. A ver, ¿qué? No, no, no. No, a ver, una cosa que os quiero decir de Asensio. O sea, de verdad, que él está... Es ahora mismo un títere de Jorge Méndez. Y él está haciendo todo lo posible para que el cheque que firme el verano que viene sea lo más gordo posible. Y va a salir a una subasta. Si es que... Habla como si le estuvieran subastando. Y va a dar igual que juegue, que no juegue o que no haga nada. Al final, es un trofeo de caza para el eterno rival que lo tienes a huevo. Ya está. Y nosotros, pues el Madrid, pues mira, oye, que mucha gente pensará que, oye, llévatelo a tomar por saco. No queremos a Asensio, tal. Perfecto, nos estás haciendo un favor. Pero habrá una parte que le joderá, que dirá, joder, es que nos han quitado un jugador. Y es una manera de desgastar al Madrid. Ya está. Y yo creo que a Asensio le quedan unos meses muy complicados en el Madrid. Muy, muy complicado. Complicadísimo. Yo también lo creo. Y antes de esto le quedaban unos meses complicados de jugar poco y algún sector del madridismo pitarle un poco. Pero ahora mismo, bueno, a ver, el partido es en 10 días, en el Bernabeu. Yo creo que le va a caer la del pulpo, sí. Pero bueno, a no ser que salga a desmentirlo, porque es que está admitiendo que, Paco, que jugaría en el Barça. Está admitiendo que está abierto a jugar en el Barça, que puede jugar en el Barça perfectamente. El que llegue con más pasta se lo lleva. Siendo un jugador del Real Madrid, con contrato, que marcó gol hace dos semanas. Un tío que dijo que se quedaba en el Madrid para pelear el puesto. Para pelear el puesto. Yo solo espero que cuando la Porta le presente como jugador fichaje estrella... Que no lo va a fichar el Barça, ande caso. Bueno, bueno, Ciro, yo solo espero que cuando le presente la Porta diga, bueno, a mí no me carguéis la mochila demasiado de piedra, que eso no me toca a mí. Que le toca a Lewandowski, que para eso es el que más gana. Oye, pero... A mí lo que me sorprende, Ciro, yo es que sí que me cae muy mal Asensio, pero lo que me sorprende es lo de que te quieras que ir a el Madrid para competir y si esta temporada hace 15 goles igual le renuevan y ahora con qué cara le dice a Florentino no, yo quiero quedarme aquí, claro. Pero si te acabas de escuchar en la cadena COPE decir que no sabes si en el futuro podría jugar al Barça. Es que no sé. Vamos a ver, y también hay otra cosa que aquí no tenemos en cuenta. Que el Madrid se las toma, se las guarda. Yo me acuerdo siempre de esto que es lo que le pasa a Sergio Ramos. La oferta ha expirado. Pues Asensio es que no va a tener ni oferta. No es que vaya a decir oferta expirada o no expirada, no. Te vas a joder y te vas a aguantar. Y vas a hacer lo que tengas que hacer. Oye, a ver, volviendo otra vez, ¿cómo se ha vivido en tu periódico? y vas a ir. no, 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 no. Gracias.